Después de lo que vivimos, esa relación de Yaisa Martín con Ginés Corregüela, con su familia, con su hija, con su mujer, todo el revuelo que se marcó porque esta pareja se amaban, querían estar juntos, todo lo que se vivió y ahora resulta que más o menos hace un año que hemos dejado ya de escuchar de ellos, pues ahora Yaisa Martín y Ginés han roto. Yaisa, hundida tras romper con Ginés, ha llamado al programa de fiesta para destapar la traición de Ginés y ha estado aclarando que ha entrado muy nerviosa, gritando como sella su carácter, y luego sobre todo porque ha entrado también en directo Miriam, la hija de Ginés, que ha confirmado esta ruptura y ha dicho que a todo cerdo le llega Susan Martín, dirigiéndose a Yaisa. Y bueno, Yaisa no la dejaba hablar, Emma ha tenido que interrumpir varias veces y se ha formado un buen cisco. También, pues ya se habrá acabado el dinero y se ha acabado el dinero y ahora, pues bueno, Ginés ha volado. Como os he dicho hace algo más de un año que Ginés y Yaisa llegaron a nosotros, lo que pasó con su historia en Supervivientes y cómo se fue desarrollando todo. Y lo cierto, que bueno, nos han ofrecido capítulos de lo más polémico de sus vidas, ¿no? Él, Ginés, se enfrentaba a su familia, a su mujer, a sus hijas, para luchar por su amor por Yaisa. Esto originó múltiples enfrentamientos pues familiares. Ahora, en fiesta, ha podido saber y en exclusiva que la pareja ha roto su relación. Decían que tenían los detalles, ¿no? En el programa de fiesta a Emma le han comunicado y ella ha parado un momento para dar esta noticia. Hace unos días que ya saltaron las alarmas cuando Yaisa posó junto a un hombre y sus seguidores advirtieron que no era Ginés. Más tarde, Miriam, hija de Ginés, se pronunciaba ante estos rumores de ruptura para días después soltar el bombazo y confirmar a través de sus redes sociales que habían roto. Y decía esta frase de a todo cerdo le llega a su San Martín. ¡Qué justa es la vida! Hace justo un año se rieron de mi madre por ser la cornuda de España. Esto lo ponía pues la hija. Ellos que han luchado contra viento y marea enfrentándose a todo y a todos, celebraron su boda en Honduras, incluso montaron su propio negocio conjunto, un local de venta de bocadillos, hace unos pocos meses. Pero parece que todo ha llegado a su fin y su ruptura pilla por sorpresa a muchos de los colaboradores de fiesta, que han sido testigos de su relación durante todo este año. Pero, ¿qué ha pasado realmente entre ellos? ¿Cuáles son los motivos de esta ruptura? Yaisa, que ha intervenido en directo en fiesta para hablar de lo sucedido, dice que esto ya viene de unos meses atrás, que fue ella quien decidió que ya no se puede seguir más. Pero los motivos no son los que se están dando. El motivo es una suma de muchas cosas. El entorno de él es insoportable. Y los comentarios de ciertas personas que van sumando, y ha roto a llorar de la impotencia que le produce no hablar más abiertamente de lo que ha sucedido entre ellos dos. También, como se ha ido calentando, que ya sabemos cómo es Yaisa, que ella se va sobre la marcha, y ha destapado a Ginés en cuanto a amor le ha dicho, no, no, pero habla, explica. Y entonces, pues le ha faltado tiempo, ¿no? Ha dicho que le debe un dinero que ella le prestó, que compartieron un piso en Sevilla, y ella decidió quedarse en Sevilla, y él no lo acepta, que por eso sus caminos se separan. Y Ginés se ve que se ha marchado a Úbeda, que está camino de Úbeda, que no saben si para recuperar a su antigua familia, pero también cuenta que ha visto un descalabro en una cuenta de ahorros conjunta, que compartían y que de la noche a la mañana quedó en cero. Esto está en juicio. Yaisa acusa a Miriam, la hija de Ginés, de ser la responsable de su ruptura, y ella ha intervenido en directo para plantarle cara a la expareja de su padre. Yo no me siento responsable para nada. Lo hemos pasado muy mal por su culpa, por el acoso y derribo que ha llevado a cabo. Nadie aguanta a esta persona. Me ha acosado a mí y a mi madre, añadía la hija de Ginés. Yaisa ha explotado y se ha producido un tenso enfrentamiento entre ellas, que Emma no sabía cómo pararlo, ¿no? También se ve que el abuelo de Miriam, el padre de Ginés, que ha estado ingresado, y se ve que se cuidaba o que iba, Yaisa, y en cambio la hija lo ha desmentido. Ahora empieza, si esto continúa y sigue, va a empezar la guerra, ¿no? El programa estaba esperando en la casa de Ginés para ver si podía hablar con él, pero parece ser que no, que sí ha ido para el pueblo, para su pueblo, para reunirse con su familia. Yo, de hecho, también, después de lo que ha hecho a su mujer, cómo las desprestigió, cómo, uy, muy fuerte él con Yaisa y todo. Yo, ahora cuando volviera le daba una patada en el culo, pero bueno, se ve que no, según también han dicho que Ginés lloraba mucho por no poder hablarse con su hija, Miriam, y bueno, ahora habrá, pues como cuando empezó toda esta guerra, ¿no? Ahora habrá toda clase de comentarios. Ahora esta pareja primero hablará a uno, luego hablará al otro, si esto continúa, y luego hablará a la hija. Yo creo que en un año se han comido ya el dinerito ganado y ahora, pues, hay que volver a hacer una caja y ganar dinerito. Entonces, aquí veremos si esto sigue, no sigue, o si es verdad o no es verdad. ¿Qué os parece? Me gustaría saber vuestra opinión. Dejadlo aquí abajo en comentarios, dad me gusta, suscribiros al canal y yo os espero en un próximo vídeo. Hasta pronto.